Actualización de Linux Debian Stretch a Linux Debian Buster paso a paso Empezamos con un sistema Linux Debian 9, kernel 4.9 a 64 bits Paso 1. En una terminal y como superusuario verificamos la versión actual del sistema, con estos tres comandos En una terminal y como superusuario verificamos la versión actual del sistema, con estos tres comandos Con Clear solo estamos limpiando la pantalla Para el segundo paso se necesita un editor de texto sencillo Instalaremos G-Edit, se puede usar cualquiera, pluma, nano, bi, etc. Paso 2. Modificamos el archivo sources.list Lo abrimos con G-Edit como superusuario Y cambiamos la palabra Stretch por la palabra Buster en todo el archivo La primera línea es solo un comentario Mucha parte que tenemos que formular la palabra Buster en todo el archivo La primera línea es solo unartismo La primera línea es solo un de tuve Para el siguiente con el archivo Y eliminar las pal Cerramos G-Edit. En la terminal nuevamente, verificamos que el archivo haya quedado bien. Paso 3. Actualización a la nueva versión Debian 10 Buster. Aplicamos nuevamente los mismos tres comandos del paso 1. Como vemos, todas las direcciones ya apuntan a Debian Buster. Resumen de lo que se va a descargar e instalar. Aceptamos con tecla S y Enter para empezar la descarga y la instalación. A lo largo de la instalación van a aparecer varias notas con resúmenes o advertencias de los cambios. Si queremos leer, nos movemos con la barra espaciadora o con las flechas. Y al final, con la letra Q nos salimos para que continúe la instalación. Tercero y último. Último comando para la actualización, un Disk Upgrade. También es posible que salgan algunos menús como este. Con la tecla Tab seleccionamos las opciones y con Enter aceptamos. Hemos terminado la instalación. Salimos de la terminal y reiniciamos el computador. Y ya estamos con la nueva versión de Linux Debian 10 Buster. Para terminar, limpiamos el sistema y borramos los archivos que ya no se necesitan. Esta operación de nuevo como superusuario. Y ya expectations. Adiós. Música Y eso es todo, muchas gracias por ver este video. Música